¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando acá? Metí gente de todos lados, Inén ¿Y qué te dije? ¿Dónde están tirando? Uno ha batido Muerto, Inén los dos Muerto los dos No, el de bombero está Ha batido uno ahí Tiene que quitar otro Ha batido uno en bombero ¿Por qué no me dejó tirar el aéreo? ¿Tengo gente abajo? Si lo ves, márcalo Sí, pero tengo gente Ahí lo vi Está ahí en la ventana Pero tengo gente de acá abajo Que me puede venir de arriba Estoy medio regalado Me voy de acá Me muevo un poquito Ojo allí Muerte allí No, no No, no No llega No llega No llego, no llego Muerte, muerte No pasa No pasa Me muero, me muero Por matar el de chile El de bombero El de bombero El de bombero El de bombero tenía para revivirse Y después había gente Por eso te decía Tengo gente acá abajo Y por eso me tiré yo Porque lo tenía ahí Me iban a salir de arriba Y me iba a quedar Regalado Y me batió el otro De ayer Estoy campeando No creo que la gran hambre Pegó ¿Estás ahí, eh? Sí, estoy acá Viéndole bomberos Vamos a andar Y el de arriba No sé dónde está Arriba no veo a nadie Bien, bien Tienes que ir a otro más ¿A dónde le batiste El bombero? Ah, lo va a revivir A la calle No, ahí está Andrés Recibido Ataque en camino Andrés Hay que buscar El fantasma No hubo impactos En ese ataque No te da la kill, ¿no? No. Me está clavando mira a mí. Ha batido de vuelta. Ha batido de vuelta el de ahí. Está el compañero ahí. ¿Cuántas veces hay que batirlo a ese? Lo tengo acá. Me está clavando mira. No. Crackeado uno. Lo tengo acá. No puedo marcar. Se van el camión en el peti. No, hay otro. Si vos mataste a uno y se fue. Para, para, para. ¿Qué era? ¿Otro equipo? Esa que te parió era otro equipo, si. ¿Tenés GULAT? Compañero está en el GULAT. Sobre libre. Borrar la red de la gas. Vale, escopeta de vuelta. No sé. No sé. No sé. Bueno, vamos. El bombero hay gente. Tenemos dos bomberos y está con Franco. Bueno. No. No. Acá, acá. Acá, acá. Dale que va a venir. Ahí, eh. Viene alguien. Viene. Uno batido. Muerto. Muerto no. Muerto los dos. Cu tror. Quiero. Mi puta. Un Dr.